Siempre me ha dejado el malo camino, en el cielo tan grande Esta noche, muchas lloradas, pero por último vez No me ha dejado, no me ha dejado, no me ha dejado Y yo en su destino de hoy seré loco No me ha dejado, no me ha dejado, no me ha dejado